Estas son noticias brandiosas. La famosa marca de chocolates Toblerone rediseñó su logotipo y junto con él, el sistema visual para sus aplicaciones, donde destaca principalmente su nuevo packaging. La nueva marca gráfica retoma el diseño primigenio de 1908. El proyecto comprende una nueva tipografía exprofesa, Dobler, empleada para la comunicación gráfica de la marca. Retomando su emblemática pirámide de chocolate, la marca utiliza este elemento en la conjunción de gráficos auxiliares altamente expresivos. Este es el nuevo rostro de Toblerone. ¿Qué te parece? ¡Gracias!